No vamos a salir al nutricionista, no vamos a salir a una consulta médica. Y que me revienta, que cuando yo estoy leyendo, me estoy rompiendo el traste para que entiendan el texto y le hago los cambios de voz en todo lo que corresponda. Uno se duerma, otro lea y otro se rasque las partes prudentas. Y para los que no entiendan lo que es las partes prudentas, ahora. ¿Quedó claro? Que revienta muchísimo. Que cuando uno se está rompiendo el culo para leerles algo bien, ustedes estén apoyados con la cabeza durmiendo. Como si fuera gracioso. A mí me encantaría, me encantaría, que se llevara la materia a todos y alguien me pregunte a fin de año y yo me haga la reverenda pelotuda cuando alguien me pida explicaciones y le diga, ¿sabes qué pasa? Me encanta dormirme en las horas de examen y le voy a encajar tanto a uno como se me dé la gana. ¿Qué habrá sido de la suerte de esta docente? Creo que la echaron. Sí, la apartaron. La apartaron del aula en San Juan. Pero igual vos tuviste alguna profesora así. En Mendoza, en Mendoza. ¿Vos tuviste alguna profesora así? Yo tuve una profesora así que en realidad el que tuvo maltrato fui yo hacia la docente. O sea que vos hubiese sido el pilmado. No me sorprendería en absoluto. Me saqué, me saqué, me saqué, salí de mis cabales. Pero esos son cada vez más los casos en los cuales niños o adolescentes registran el maltrato y el griterío de una profesora con su celular, ¿no? Claro. Digamos, una herramienta contra bullying. Yo también tuve... En mi época era solo la palabra mía contra la palabra de la docente. O sea que quedaba, a la buena de Dios, digamos, en quién creía cada uno. Bueno, también ahora con estos registros audiovisuales que hay con la nueva tecnología, los teléfonos de smartphone y los teléfonos celulares. Yo también tuve un maestro, se llamaba Néstor, en la primaria de Saldán. Se hacía llamar profesor, el arrogante. Y la verdad que su didáctica era pésima, ¿no? Es un milagro que alguien haya aprendido algo de sus clases. En fin. En fin. Bueno, pero vamos a algo que estamos viviendo acá en Córdoba ahora, que es el final de la campaña electoral. El domingo decidiremos quién va a gobernar la provincia durante los próximos cuatro años. Y en ese marco hemos utilizado unas placas que vamos a ver ahora que tienen que ver con el uso de las redes sociales en la política en general. Hablamos, vimos unas placas que tienen que ver con un informe de Gustavo Córdoba, que es un analista y un consultor cordobés, que dice que las redes sociales en Córdoba se usan, un 60% de los cordobeses tiene conexión a internet por medio de los teléfonos celulares. La multiconectividad. La multiconectividad. Celulares, notebooks, netbooks o en casa. Claro, claro. 60% se conecta con frecuencia. Se conecta con frecuencia. Tiene conexión y dentro de ese 60%, el 39% se conecta habitualmente. Sí. Luego vamos a ver que dentro de ese 60% de gente que está conectada a internet, hay un 50,7% que sí ve contenidos políticos. O sea que consume en las redes sociales todos los que son estas campañas donde vemos ahora que hay muchos anuncios que nos invaden en Facebook de todos los candidatos a gobernador. O sea que son reactivos, que esos contenidos políticos de una u otra manera mueven alguna acción de su parte. Claro, esto tiene que ver que todos los que trabajamos en las redes sociales, community manager, estamos tratando de demostrar que la política en las redes sociales es muy valiosa y es necesario hacerlo. Luego dice que de ese 50% que ve contenidos políticos, solo el 24% interactúa con ellos. Ahí va. O sea que comenta, que le pone me gusta, que lo comparte, que realmente hay una interacción. Y de acuerdo a lo que dice Alli, ese 24% se manifiesta probable a cambiar algún tipo de actitud. No solamente el consumo pasivo, podría modificar algo. Claro, exactamente. Y luego vemos lo que es la participación en las redes sociales. Facebook va encabezando obviamente. Sí, 17%. Un 15% usa otras redes. Y las páginas web. 4% solamente las páginas web. Sigue siendo Facebook la plataforma elegida por los cordobeses. Y por encima de cualquier otra red social. Sí. ¿Cierto? Esto viene a colación de que en esta campaña electoral que se está moviendo en la provincia de Córdoba, los dirigentes políticos que encabezan la candidatura a gobernación han utilizado las redes sociales, pero para abocar contenidos a mansalva, pero sin un cierto criterio de fomentar la interacción. Sabiendo que el 50% lo va a leer, el 60% tiene conexión y el 50% lo va a leer. Y acaso eso implique también esta última placa. El 62% de la gente que consume o que accede a contenidos políticos a través de redes, el 62% no le cree a los políticos. Claro, ese es un gran punto que también juega en contra, digamos. Porque mucha gente consume contenidos políticos en las redes sociales, pero hay un número fuertísimo que dice que no cree en lo que ve. Recuerdo que en las legislativas de 2013 ya se discutía si estas redes sociales interactuaban o no, respondían o no, tenían algún contacto con los usuarios. Y decían que no, era muy bajo. Entonces se ve que no ha cambiado mucho por lo que veo. No hay mucha interacción. Igual es un punto a tener muy en cuenta porque hace poco, hace una semana, hubo un informe de la consultora Es Viral de Mariano Foyer en Buenos Aires que analizó la influencia de lo que fue la manifestación social que surgió a partir de las redes sociales de Ni Una Menos en cuanto a la campaña de Miguel del Cel y la influencia que tuvo en lo que le restó votos al candidato del PRO en Santa Fe y que ese margen afectó a que finalmente terminara perdiendo la negociación. Claro, vinculando la figura del Cel con las ponderaciones negativas que hubo sobre la violencia de género, que no merece otra cosa que ponderación negativa. Ahora yo pregunto algo. Veo lo de las redes. Sin embargo, lo que ha movilizado de manera crítica a la sociedad cordobesa es la renuencia de los tres candidatos principales, de los candidatos de las tres principales fuerzas, al menos las que se supone que van a sacar más votos el domingo, su renuencia a participar del debate. Me planteo algo y lo dejo para que lo analicemos. Digo, la gente está enojada porque no fueron a debatir. La gente pide debate, pide confrontación. ¿Las redes sociales permiten eso? Sin duda. Primero, entre los usuarios hay un gran debate que cuando uno publica algún contenido político interactúa y tiene respuesta de otros usuarios, amigos o no amigos, que van generando y van retroalimentándose. Un caso que me parece importante, a pesar de que los tres candidatos principales no estuvieron en el debate el domingo pasado en la Universidad Nacional de Cuarta, Córdoba, el hashtag Córdoba Debate fue tendencia nacional en el cuarto lugar y tendencia en toda la provincia de Córdoba en Twitter. Entonces eso tiene que ver que a pesar de que no estaban los pesos pesados de la política cordobesa, el debate fue tendencia y fue muy hablada en las redes sociales. Pero fue tendencia, pero finalmente no tuvimos debate. Exactamente, pero bueno, lo importante, como decía me parece Andrés, es que el tema estaba instalado y digamos fue tema. Fue tema de decir, como bien decís vos, o sea, a través de esa tendencia uno puede... o sea, a través de ese tema uno puede estar instalado y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!